Voy a hacerlo en vivo, algo así, ¿viste? Bien. Sí, va a ser que el otro día con Jorge hicimos así, con... Bueno, a ver. Hola, buen día, ¿cómo están? Desde Guadalajú a Brasil, de Brasil a La Roque, nos encontramos con el gran Feliciano. Muchas personas nos hablaron muy bien de él. Él es graduado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es uno de los creadores de Sanduba. Hoy por hoy está trabajando en una empresa de tecnologías de información. Me han hablado bello, 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 muy bello de él. Acá en Guadalajú se lo aprecia mucho. Personas como Gustavo, Sebastián, Gustavo... Nada. Hola, Feli, ¿cómo estás? Buen día, Cecilio, todo bien. Gracias por las palabras. No sabía todo eso, así que me alimenta el ego. No es bueno, no es bueno eso. No, al contrario, yo te diría que es recontra bueno, Feli, porque a ver... Y ahí ya no... Hacemos como que Sebastián, rompemos estructura, rompemos todo, y a la miércoles. Perdón por la palabra, porque sabés que hay chicas que escuchan esto. Pero, vos sabés que creo que la vida del emprendedor, y lo vamos a charlar tranquilos, ¿no? Es importante alimentar el ego bien, alimentarlo en base a lo que uno ha construido. Y sabemos que vos, tu mujer, han construido un montón de cosas bellas, siguen construyendo un montón de cosas bellas. A veces las cosas no deben salir como lo esperás, por una cuestión recontra lógica, de que el camino del emprendedor... Bueno, justamente la palabra que me quita ahí al fondo, ¿no? Persistencia, resiliencia, no es fácil. Pero bueno, creo que el ego hay que alimentarlo bien, sanamente bien, y sobre eso estaría bueno que hablar. A ver, ¿qué te parece? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? El ego es el combustible que nos mueve. El problema es no saber controlarlo. Y yo, los últimos años, me he dedicado mucho a controlar el ego. Tengo un problema con eso. El ego es mucho grande, muy grande, disculpa. Y sí, pero bueno, me di cuenta, y bueno, es un trabajo que voy a llevar por el resto de mis días, de dominar, de controlar, y sobre todo cuando uno tiene la suerte de estar en una posición donde sirve de ejemplo para otras personas. Entonces, a veces se te puede subir mucho y terminás pasando una imagen que no es, y es muy fácil caer en esa, y el ego mal controlado te lleva a eso. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en la humildad. Eso a mí me cuesta mucho. No nací así, entonces lo tengo que construir en una tarea que tengo todos los días. Trabajar en la humildad. Está bueno. Y ahí metiste otra palabra, fundamental. Cuando digo fundamental, es fundamental en serio. ¿Por qué? O sea que hace un tiempo, hablando con Jorge, un empresario que hago luego, el chugo, Jorge Herman, sale la palabra humildad, ¿no? Y él como que también te atrabilló y dijo, hablar de la humildad en ambientes empresariales, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y ahí puse a leer sobre los japoneses y la importancia que tiene la humildad para ellos a la hora de llevar adelante sus empresas. A tal punto de que hay un caso en el cual uno de los líderes, el CEO de esa organización, luego de haber vivido exitosamente varios años y en los últimos sucumbir, agarra y dice, esta empresa que fue buena durante mucho tiempo, cayó en la mala y el máximo responsable soy yo. Y ahí entendí que la humildad tiene que ver con eso. O sea, aceptar las cosas buenas y aceptar las otras también. Pero sí, coincide totalmente de que es un trabajo que se hace todos los días. Y bueno, te felicito de que realmente estés trabajando en pos de eso. Y nada, a ver, tiene mucha emocionalidad esto de llevar adelante una empresa, construir un sueño, hacerlo realidad. Y sobre esto, bueno, el caso de Sanduba, por ejemplo, es icónico. Pero nada, contame vos, ¿qué es la humildad para vos? Y ahí salimos de cuadrante también. En la práctica, en definitiva, como emprendedor, hacedor, que es una palabra linda también que no se usa mucho, pero si no tenías humildad, enseguida la vida del emprendedor te cachetea. Totalmente. Yo aprendí en la práctica. Yo era, y soy todavía, todos somos. Es una perfección continua que uno tiene que buscar. Esa de conócete a ti mismo. Creo, es uno de los principales dictados ahí. Conócete a ti mismo. Y el ser emprendedor te permite eso. Yo creo que uno empieza por la plata, por el reconocimiento, pero después, cuando llegas a cierto punto, te das cuenta que en realidad es la vida misma. Y en la vida misma, como emprendedor, tener la posibilidad de que la vida te cachetee, te cachetee y te diga por dónde tenés que ir porque si no, no anda la empresa. No anda porque vos formás la empresa a partir de personas. Correcto. Y ahí vuelvo a la humildad. Si no sos humilde, no te sigue nadie. Enseguida, con la arrogancia, se te va la gente para otro lugar, no te sigue. Y la humildad es eso. La humildad es tener la capacidad de reconocer, de reconocerte a vos mismo, de entender tus defectos, de entender cómo haces para agradar mejor a las personas y ayudar, porque en definitivo un emprendedor termina siendo un servidor de sus equipos, ese liderazgo servidor que uno tiene que tener. Y la humildad termina siendo una de las palabras más importantes para que toda la vida del emprendedor tenga éxito. Y no tiene nada a ver con plata, pero sí, el dinero acaba siendo una consecuencia de cuán bien vos te conocés a vos mismo y ahí está lo que Jorge tal vez quiso decir exactamente o no sé quién quiso decir eso, pero todo depende de vos y todo es consecuencia y todo es culpa tuya. Desde las cosas buenas hasta las cosas malas. Cuando vos reconoces eso, subiste un escalón en el nivel de conciencia y está siendo humilde. Reconocer los logros y reconocer los fracasos sobre todo, que a veces es difícil. No sé si terminás diciendo lo que es humildad, pero sí lo que uno aprende como emprendedor. Sí, se entiende. A ver, o sea que vos naciste en La Roque, ¿no? La Roque, exactamente. Y hablame un poco de La Roque, porque ahí la palabra humildad, los viejos, tu padre, mi padre, mi papá nació en La Roque, para aquellos que están en diferentes partes del mundo y que no saben lo que es La Roque, le contamos que es el lugar donde nació Feliciano, nació mi papá, sus hermanos, es una zona de descendientes más que nada de italianos, ¿no? Está en un rincón muy, muy chiquito de la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Y cuando se habla de humildad, yo creo que de esos viejos recibimos eso, gente de mucho trabajo, gente de mucho tesoro, gente que supo hacer y que también pasó por cosas difíciles, pero que sobre todo esculpieron un estirpe que hace muy bien. Sobre eso, contanos un poco porque lo vamos a mandar a La Roque, Félix. Lo vamos a mandar a La Roque. Dos puntos creo se me vienen a la cabeza rápido, podemos hablar mucho, pero yo tuve la suerte de tener una infancia de trabajo, ahora debe ser crimen, trabajar cuando sos chico, pero mi papá trabajaba en el campo, así que desde chico yo tenía que ir a ayudarlo y hoy soy un agradecido a la vida por haber tenido esa oportunidad. y ahí aprendí el valor del trabajo. Y La Roque, por lo menos cuando yo tengo 40 años, así que estoy hablando de 30 y poco atrás, La Roque, el más rico, era amigo del más pobre en mi época. Entonces no había distinción de color, de dinero, no existía eso. Había una ingenuidad sana, linda, inocente. Y después cuando uno viaja por el mundo, que me tocó, tuve la suerte de viajar bastante, y acá en Brasil también que hace varios años que vivo, te das cuenta que el nivel social, el color de piel, el sexo, son todos determinantes, y te excluyen. A veces su palabra es raro. Sí, 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 se entiende, se entiende, se entiende. Y te excluyen, viste, y yo no nací con eso. En La Roque creo que tuve la suerte de haber nacido con trabajo y con esa, si sos rico, si sos pobre, si sos blanco, si sos negro, si sos mujer, hombre, o otras cosas también que no puedo decir. Viste, y ahí tuve, y esa fue mi formación en La Roque. Pueblo chico, 5.000 habitantes, y es simple, simplicidad. Bien, seguimos siendo espontáneos en la conversación. Metiste una palabra que creo que, esta palabra con la que cerraste, ¿no? Simple, simplicidad. Esa es una de las cosas que destacamos y hablamos de, a partir de la que pasó la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia yo creo que gran parte de la humanidad pensaba de una manera, hoy por hoy, creo que, no sé si gran parte, pero por lo menos muchos pensamos de otra. Y creo que tiene que ver con esto que hablaste de la simplicidad. El valor de lo simple. Vos estás tomando un mate ahora, por ejemplo. Eso para nosotros es muy característico. Antes lo hacíamos en comunidad, ahora lo hacíamos más resguardado por lo que aprendimos. Aprendimos, yo creo que sí, la gente de afuera antes nos veía como ustedes que hacen compartiendo un mate. Aprendimos, pero también aprendimos a rescatar el valor de lo simple. Yo creo que Brasil, por ejemplo, en ese aspecto también tiene mucho de lo que es valorar lo simple. Valorar lo sencillo. Valorar un encuentro con un amigo, una charla con un hermano. Mirar la sonrisa de un pibe. Disfrutarle la caída del sol. Me estamos poniendo filosófico, Feli, pero creo que de cierta manera es eso, ¿no? Ser simples, lo sencillo. Sí, la pandemia nos enseñó, nos enseñó eso. Yo, cuando comencé Sanduba, antes de Sanduba había viajado, estuve viviendo en Nueva Zelanda y estuve viajando por el sudeste asiático. En el sudeste asiático, Tailandia, ese lugar, entendí algunas cosas, sí, que quedaron en mi cabeza, que la simplicidad era clave. Podemos hablar ahí un montón sobre eso. Pero cuando volvimos para Argentina, mi sueño era montar un negocio replicable, el sistema de franquicias se adaptaba mucho con eso, para yo enseñar a emprender, que fue siempre mi objetivo. Eso me di cuenta después, en el momento uno hace lo que hace, cabeza gacha y hace. Después le empezaba a encontrar el propósito a las cosas, o la esencia de por qué vos hiciste eso y te empezabas a conocer a vos mismo. y ahí empecé a entender que la simplicidad era importante y dije, vamos a vivir a la playa, vamos, ahí caímos acá en Itapema, Brasil, Brasil es un país continental, entonces tiene, como vos decís, sí es un pueblo más, más alegre, y yo me identifico no porque yo sea alegre, sino porque yo preciso, yo soy más italiano, de trabajo, cuero duro y entonces me hace bien estar en una sociedad que me recuerda todos los días que sentarse en la playa y respirar es una de las mejores cosas. Entonces la simplicidad cuando yo emprendí Sandúa hacía parte de los procesos de Sandúa, del negocio, hacía parte de yo poder vivir en otro lado y montar negocios en otro lado, hacía medio que la palabra era clave. Y ahora que estoy entrando en el mundo de tecnología ya algunos años, todo lo que es aplicaciones y e-commerce, marketplace, todo ese mundo de la simplicidad es clave también. Entonces la simplicidad como estilo de vida, pero la simplicidad para crear soluciones, productos, para atender a la gente, servicios, fundamental entender esa palabra. y ahí bueno, vamos al aula, vamos al aula. Como te he contado, en la universidad estoy, estamos, porque es un equipo de docentes y directivos también, estamos apuntando a que los alumnos vean que es posible emprender, vean que es posible tener su propia empresa. Por supuesto, cada uno decide, porque a ver, no es que todos estamos llamados para lo mismo, pero por lo menos cada uno decide, y en esto de cada uno decide, una de las cosas que estamos viendo es qué proyectos se realizan para el año. Ya estamos en abril, terminando abril, algunos quieren recibirse en febrero, está buenísimo ese, estamos aplicando la metodología de Boca R, esto de objetivos y resultados claves, esto de animarnos a ser ambiciosos desde el punto de vista de soñar, soñar en grande, y bueno, poniendo netas y demás, y esto que decís vos es clave, porque el tema de lo simple de la tecnología, cuando pensamos en proyectos informáticos, podemos pensar en cosas faraónicas, pero todo tiene un mínimo producto viable, todo tiene un punto de arranque, todo tiene un elemento que vos dices, ajá, esto realmente es lo que necesita el mercado. Ustedes con Sanduba fueron haciendo eso, por ahí como decías vos, después me di cuenta de que había de eso, y ahora con tus nuevos productos y servicios también. Contanos, porque la gente ya sabe lo que es Sanduba, de hecho, me acuerdo de la hermosa entrevista que te hizo historias que inspiran, nuestro amigo algo en común del pelado, pero contanos un poco esta nueva empresa, a ver, qué están haciendo, qué se dedican, si necesitan algo, algún recurso, por ahí también esto puede llegar a escuchar a alguien que esté buscando trabajo. o... Vamos a empezar mezclando todo, ¿está? Sí necesitamos recursos, necesitamos recursos, y a mí se me ha pasado muchas veces por la cabeza buscar recursos en Argentina. Estoy hablando de desenvolvedores, prácticamente, desenvolvedores, que acá en Brasil se acabaron, y entonces estamos buscando, y a veces el desenvolvedor que ya es señor, tal vez va para Estados Unidos o Europa, ya porque ya domina el inglés, pero a veces hay gente que no domina el inglés y pueden venir a un idioma más intermedio que es el portugués, que se entiende un poco más, y los sueldos son buenos. Entonces, sí, siempre necesitamos desenvolvedores junior, pleno, senior, entonces es bueno entrar en contacto conmigo para conversar sobre eso. Sobre ser emprendedor, yo, bueno, estudié en la UADER también, y ahora estoy en relación de dependencia, además de estar gerenciando y estar siempre en la mesa de decisiones de Sanduba, estar siempre atrás de Sanduba, prácticamente trabajo mucho también en Sanduba ahí, ahora soy el emprendedor de una empresa que no es mía. Bien, Intrapreneur, justamente, la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a hablar sobre el tema del Intrapreneur, así que está genial. Y ese concepto, ahora yo me contradigo todo el tiempo porque cuando iba, cuando era emprendedor, lo emprendedor era lo mejor del mundo y yo defendía eso, pero ahora que yo tuve la oportunidad de entrar en tecnología después de algunos fracasos propios que hicimos algunas empresas y no colaban, no descolaban, en la pandemia tuve la oportunidad de trabajar desde casa por una empresa de San Pablo, recordando que San Pablo es el centro económico de Latinoamérica, la ciudad más grande entonces todo lo que pasa en San Pablo es grande, es millones para acá, millones para allá y era un desafío que se apareció y entré como un emprendedor dentro de la empresa, medio raro, pero yo fui encontrando mi lugar y hoy, después de dos años, encontré mi lugar y realmente es eso, se puede emprender adentro de una empresa también, entonces no hay que frustrarse si no tenés tu propio negocio, pero sí tenés que tener ese perfil, esa cultura de emprendedor y se puede y yo estoy creando eso con los líderes que están trabajando conmigo porque no es fácil, pero como yo vengo de una cultura súper emprendedora pongo eso y hoy las empresas de tecnología están valorizando mucho cuando vos tenés esa pegada de emprendedor, entonces mi trabajo hoy, ya entrando en lo que yo hago, es crear cultura de emprendedor dentro de la empresa, soy director de operaciones que no dice mucho el título, pero básicamente yo tengo que estar en todo, entendiendo los procesos, mejorando los procesos, la comunicación entre las partes, hoy estamos con 40 colaboradores y ahí yo estoy haciendo las veces de todo, entonces básicamente para que se entienda hay un CEO CEO que mira para afuera, busca negocios y el CEO que sería un director de operaciones mira para adentro y arregla la casa, entonces uno mira para afuera el CEO que es famoso y todo el mundo que no hace, el CEO busca estrategia, busca negocios, mira para afuera, más comercial, relaciones y el CEO mira para adentro, entonces yo hago eso y tenés que ser un emprendedor porque nadie te da un librito para decir lo que tenés que hacer hoy, por ejemplo, en mi agenda no sé lo que va a pasar, todos los días es un caos lindo y mi trabajo es como emprendedor dentro de la empresa y hoy en el mundo de la tecnología hay millones de formas de vos ser socios también, entonces es bueno estimular no a que abran un negocio pero sí a que tengan cultura emprendedora proactividad todas las palabritas que todo el mundo sabe persistencia resiliencia sea en tu negocio o dentro de otro negocio porque la gente hoy los dueños de negocio estamos desesperados para tener gente emprendedora al lado nuestro yo tengo en Argentina cada cada franquiciado un socio son personas emprendedoras tengo personas que empezaron como empleados y hoy son socios porque tienen esa y yo lo que más quiero es dividir yo no quiero trabajar porque mientras más responsabilidad y más trabajo menos vida y yo quiero más vida entonces yo divido yo hago negocio y divido 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 y en la empresa donde yo estoy tuve la acá en San Pablo tuve la suerte cuando fui entrevistado y conversé en el principio ellos tenían esa visión también y yo dije yo puedo hacer lo que ustedes quieran yo puedo ser un emprendedor y bueno gracias a Dios lo estoy demostrando y ya están las puertas abiertas para la sociedad y todo eso entrando de la mano con gente que ya tiene un montón de años en el mercado de tecnología y entonces ser emprendedor es fundamental no es abrir un negocio no es abrir una empresa no es inventar lo que ya está inventado es entrar con alguien que ya inventó porque es más fácil porque ya entró y ya está andando entrar ofrecerse che puedo trabajar con vos y aprender y quien sabe un día somos socios yo te voy a demostrar demostrar que uno es emprendedor esa es una oportunidad más fácil que abrir un negocio porque abrir un negocio mi amigo es complicado es complicado y ahí está aquello que vos decías del mínimo producto viable abrir un negocio tenés que encontrar el mercado el que se llama Product Market Fit el mercado justo para un producto cierto y por ahí va y eso es re complicado con Sanduva nosotros sufrimos un montón para encontrar ese mercado después de cuatro años y todo lo que hay para atrás nadie te lo cuenta claro no es fácil no es fácil y a veces vos podés contraer una enfermedad de tanto estrés entonces así hay caminos para ser emprendedor y tener esa cultura más fácil porque encontrar el mínimo producto viable es complejo no es fácil y en el mundo de tecnología se ve mucho eso hoy se contrata gente especializada para buscar ese Product Market Fit ese mínimo producto viable para desarrollarlo yo estoy desarrollando dos en este momento hay un equipo para buscar hacer encuestas estudios de mercado todo antes de empezar a desenvolver entonces estudia bien el mercado para ver lo que está pasando para ver cuáles son las necesidades cuál es el problema que yo voy a resolver para después emprender el producto ¿no? qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo lo que estás compartiendo la verdad que te cuento Félix me imagino a los alumnos escuchando lo que estamos conversando y surgiendo un montón de preguntas y cuestiones en la cabeza que creo que el próximo paso va a ser ese ¿no? o sea a partir de las charlas que estamos compartiendo que ellos tienen preguntas anotarlas y de alguna manera hacértelas llegar o hacerlas llegar a la comunidad porque en definitiva hoy por hoy Tips es una comunidad de y para emprendedores y está bueno está muy bueno pero imagino que tranquilamente podrías dar una clase sobre todo esto la parte docente la tenés en tu cabeza la añorás ¿cómo te ves? también nos salimos de las ramas nos salimos de la estructura cuando uno está en aquel camino de conocerte a ti mismo empiezas a preguntarse esas cosas entonces dentro de Sandova claro ahí es que es docencia es docencia ahí es que es docencia y es docencia de alto nivel porque es en la práctica vos tenés tus alumnos son franquiciados que son emprendedores que es un tipo que puso 5 millones de pesos para mi negocio entonces no es un alumno barato no podés errar entonces vos tenés que primero tener una maestría en lo que es inteligencia emocional para trabajar con ese tipo de personas que son emprendedores que no no te perdonan entonces son tipos que como digo pusieron todo lo que tenían para abrir un negocio y te demandan entonces tenés que enseñar mucho y aprendés como te dije a los golpes a las cachetadas y si no sos bueno el franquiciado se te va y te peleás porque es una convivencia entonces primero aprendés a enseñar o aprendés inteligencia emocional que todavía me falta mucho también pero estoy en el camino después aprendés a enseñar procesos de cómo hacer una cosa cómo hacer otra cosa al último nivel digamos de detalle de a poquito llevándolo por un camino empezás a inventar tu propio método eso es Anduba enseñar a emprender y sí y tengo esa pegada de enseñar porque la vida me puso en ese lugar y ahora en la empresa donde estoy básicamente mi rol es enseñar a crear cultura entonces totalmente totalmente ¿cuál es la cultura que queremos en nuestra empresa? ¿trabajar después de las 6 de la tarde o trabajar hasta las 6 de la tarde? ¿empezar a trabajar a las 6 de la mañana o empezar a trabajar a las 8? todo eso es cultura putearnos o tratarnos con cariño ser inteligente emocionalmente o que explote todo todo eso es cultura entonces mi trabajo es enseñar a los chicos que yo estoy trabajando con chicos de 18 25 30 yo soy el viejo del grupo entonces tengo que enseñar eso y sí me gusta me gusta sí qué lindo qué lindo qué lindo cuando te preguntábamos las claves fundamentales a la hora de emprender hablaste de visión de futuro disfrutar el presente persistencia y resiliencia agregarías algo más porque en cierta manera has hablado de todo esto pero qué qué se te ocurre parece palabra de libro pero en realidad es lo que a mí me pasó en las prácticas cuando digo visión a futuro yo me refería a que uno tiene que tener un propósito y eso no es fácil entonces por lo menos improvisar y yo cuando volví de Nueva Zelanda improvisé entonces cuál era mi visión a futuro hacer un negocio replicable para no trabajar más entonces dije no trabajo más que trabajo tipo me había leído aquel librito de padre rico padre pobre que todos nos entendieron ah sí hay que leerlo hay que leerlo me la creí y dije bueno hago una franquicia no trabajo más me voy a vivir a la playa entonces mi visión a futuro era vivir a la playa es utópico después te das cuenta que aquello no es felicidad pero tener una visión a futuro y trabajar por eso aunque sea medio pelotudo comprar un auto disculpa la palabra porque extraño tanto la española que la uso dale dale extraño perdón comprar un auto lo que sea aunque sea material vale porque vos vas a trabajar para eso después te vas dando cuenta en la vida que disfrutar el presente con una visión de futuro clara es importante y la visión de futuro después te das cuenta que no es un auto o vivir en la playa la visión de futuro después se hace más intangible es más poder levantarme todos los días disfrutar de mis hijos tener tiempo cómo hago yo para tener tiempo y aprovechar ese tiempo crecer en mis virtudes educar a mis hijos en fin varias cosas pero disfrutando el presente y eso es un desafío grande entonces creo que son claves persistencia y resiliencia son palabras tan de moda todo el mundo entiende y eso ahí yo sé como me pregunta será que uno es o nace con eso no sé o hace o nace no sé confiado 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 bueno eso es italiano eso es bien italiano un defecto y una virtud sí coincido coincido bueno de hecho mi esposa muchas veces me dice sos porfiado sos porfiado sos porfiado pero bueno a ver sin porfiar no se llega a ningún lado tampoco entonces es un es un equilibrio mira vos deciste recién respecto de la persistencia y la resiliencia que son palabras trilladas que están muy de moda y demás pero te puedo asegurar que hay muchísima gente que no las tiene internalizadas hay mucha gente que no las tiene internalizadas por ejemplo es más volviendo a la charla que tuvimos con Alfonso Prim él cuando hablaba de esto no hablaba del tema de la paciencia no hay que olvidarse de esas cosas porque creo que son las bases es lo fundamental porque sin esto no podés construir absolutamente nada es hay que empezar a valorar esas cosas también junto a todas esas palabras como inteligencia emocional paciencia tolerancia la vida te va cacheteando y va empezá a ser inteligente emocionalmente cosa que yo no era y ahora mejoré un poquito mejoré un poquito porque antes explotaba 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 y perdía siempre perdía después la vida me enseñó fueron algunos años y todavía sigo sigo respirando bueno la verdad que un placer daría para charlar horas y lo vamos a seguir haciendo otro día porque esto no se termina acá esto recién empieza te recontra agradezco la verdad que yo te vuelvo a decir varias personas de acá de Guadalajú que te conocieron que estuvieron con vos te valoran te aprecian mucho creo que la gente que va a escuchar esta conversación va a empezar a conocer también ese feliciano que por ahí lo pudimos descubrir hoy pero nada te agradezco y te invito a que vos cierres este encuentro que hemos tenido en Day para Emprendedores ah la palabra que me quedó en la charla fue intraemprendedor bien bien que eso creo que tenemos que nosotros los emprendedores yo tuve la oportunidad de ahora ser intraemprendedor y existe también yo no sabía que existía lo descubrí hace dos años y existe también y existe la posibilidad de como intraemprendedor primero sos un empleado después podés mostrar tus actitudes de ser intraemprendedor y después podés ser socio entonces es otro camino también para ser emprendedor y hay un montón de casos y en el mundo de la tecnología también más todavía entonces yo diría si intraemprendedor y empezar a mirar para la tecnología empezar a mirar para la tecnología ah no sé qué estudiar hay varias cosas en el mundo de la tecnología y no solamente programador UX UI PM PO son algunas frases después la buscan algunas user experience re importante que no tiene nada que ver con programación son soft skills que se precisan se precisan mucho en el mundo de la tecnología y los sueldos son 3 o 4 veces diferentes a lo que te pagarían en otra industria entonces pensar sobre la tecnología y sobre ser intraemprendedor interesante bueno Feli la verdad que no quiero cortar pero esto de un tiempo te recontra pero te recontra agradezco y te vuelvo a repetir te apreciamos mucho y lo que respecto a lo que hablabas al principio sentirte querido valorar al que te quieran porque te lo has sabido ganar y el tema de la humildad y todas esas cosas es parte del proceso es parte del proceso de la vida somos seres humanos en continuo crecimiento nos pegamos palos todos los días y bueno creo que también un poco es eso disfrutar de las cosas disfrutar de las cosas lindas de la vida Feli despedite vos todo tuyo y ahora ahora pasamos el momento de charla tranquila sin la presión del video ni nada por el estilo si no muchas gracias y están abiertos mis canales ahí uso pocas redes sociales justamente para ser humilde no me gusta usar muchas las cosas pero linkedin esas cosas estoy siempre respondiendo de hecho entramos en contacto por linkedin con Cecilio pueden mandar mensajes para conversar y para mi es un placer hacer este tipo de llamadas yo soy mentor hoy tengo dos mentorías acá unos chicos de Brasil que quieren emprender entonces tengo media hora tres veces por semana cuatro voy haciendo mentorías que nada más es que una charla como esta con gente que entra en contacto así que están las puertas totalmente abiertas un placer bueno eso también es parte de la evolución de tu evolución como emprendedor porque sí y la verdad que lo has hecho sos joven y eso está bueno también hay personas que empiezan a pensar en mentorías un poco más grandes pero vos ya tenés todas las condiciones dadas como para poder hacerlo y está bueno porque eso también es una contribución para la humanidad para la humanidad bueno gracias 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 chau chau